Estudios de Animación Icai y Producciones Cucurucho, con el apoyo de British Council, presentan Galaxia K, un mundo de animación. En el día de hoy hablaremos sobre el gran experimentador Norma McLaren. Aprenderás cómo construir un trípode de papel para fijar tu teléfono y que las animaciones queden bien chulas. Y además debatiremos sobre el documental animado. ¡Comenzamos! Nomad Malara Nomad Malara Nomad Malara, aunque de origen escocés, realizó la mayor parte de su obra en los estudios de la National Film Board of Canada. McLaren dedicó su vida a la experimentación en el campo del cine de animación. Muchos efectos y trucos que hoy nos resultan comunes son el resultado de experimentos que realizó a lo largo de su carrera. Pintar sobre celuloide, la pixelación, las películas estereoscópicas, entre otros. La creatividad, el humor y la innovación son características que destacan en sus películas. Aunque es conocido por el raspado y la atención con colores sobre el celuloide virgen, es importante reconocer que también experimentó con el sonido, al raspar sobre película para generarlo, sentando pautas que posteriormente serían de importancia para la industria del cine. Norman McLaren recibió más de 200 premios internacionales. En 1952 recibió el Oscar con su obra Vecinos y en 1955 La Palma de Oro en Canes por su obra Blinkity Blank. McLaren fue un poeta del movimiento. En su vasta obra de cerca de 60 películas experimentó con la relación entre forma, color y sonido. Por ello su obra puede considerarse precursora del cine experimental y el video arte actual. Hola, te saludo desde Animate K, el planeta más creativo, de la galaxia K. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de qué condiciones necesitamos para hacer animación stop motion. Acompáñanos. Animar y tirar una foto. Animar y tirar una foto. Animar y tirar otra foto. Esos son los pasos que usualmente seguimos para hacer una animación stop motion. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Cómo colocarlo? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, primero, la cámara o teléfono tiene que estar fijo. No se puede estar moviendo. En una secuencia de fotos necesitamos que la imagen esté fija y no se mueva del lugar porque no vamos a lograr el efecto de movimiento que queremos mostrar como sea lo que sea que estemos animando. Dos, las luces. Las luces no deben moverse. Debemos usar preferiblemente luces LED, halógenos o bombillos incandescentes. Los tubos fluorescentes que tenemos comúnmente en casa no sirven porque fliquean. O sea, la luz pestañea entre foto y foto y eso afea muchísimo la animación que estemos haciendo. Tres, la superficie sobre la cual estamos animando debe tener inercia. No debe moverse. Una vez que nosotros entremos a animar, no se debe mover del lugar a no ser que estemos animando un terremoto. Yo les voy a armar un pequeño set aquí de animación para que ustedes vean más o menos cuál es el proceso en el mundo profesional. Y además les voy a enseñar algunos trucos que con materiales en la casa pueden favorecer que su animación quede bien. Les propongo construir estos trípodes con papel y cartón con elementos que tenemos normalmente en la casa. Por ejemplo, con este cilindro de cartón que viene en los rollos de papel sanitario, un pedazo de cartón de cualquier caja y hojas de papel. Vamos a proceder a la explicación de este trípode que es más simple. Cogemos el cilindro de cartón, tenemos que ver el grosor que tiene nuestro teléfono y marcamos aquí de qué tamaño tiene que ser la hendidura y con una tijera o cúter le hacemos unas oquedades. Este cilindro de cartón va a ser el soporte en el cual vamos a ubicar nuestro teléfono. Siempre es bueno que pidan ayuda a un adulto si van a usar un cúter o calador. Vamos a probar si nuestro teléfono caja en la hendidura. ¿Qué pasa? Que necesitamos una base para que le dé mayor estabilidad al trípode y porque además cuando vayamos a trabajar con este trípode sería bueno o colocarle unos pesos o colocar una precinta en la mesa para cuando estemos haciendo la animación el trípode no se mueva. ¿Cómo pueden pegar el cilindro? Pueden utilizar cualquier material, pueden usar acetato o como le llamamos cola blanca, pueden usar silicona, pueden si no tienen ninguno de esos tipos de goma pueden utilizar también cinta adhesiva. Lo importante es que el cilindro quede fijado a la base y que la base a su vez la fijemos de alguna forma a la mesa. El otro trípode es un poco más complejo pero igual muy asequible a realizarlo en casa. Para ello vamos a confeccionar estas paticas, esta estructura del trípode con una hoja de papel. Ponemos un lápiz que nos va a servir para enrollar la hoja y lo hacemos lo más apretado que podamos. Luego, el papel o se pega con algún tipo de cola, silicona o sencillamente le colocamos precinta que puede ser de esta, de la cinta adhesiva transparente, la que tengan en casa en diferentes puntos de lo que serán las patas de nuestro tipo. Necesitamos como ven cuatro y le vamos a poner una base para que ganen estabilidad. Una vez que tenemos hechas todas las patitas vamos a comenzar fijando estas dos. Para ello las vamos a unir aquí arriba con un pedazo de cinta adhesiva y luego vamos a fijar estas dos también. Tenemos que ponerlo aquí para saber más o menos el ángulo que tenemos que manejar y luego utilizando la goma que tengamos en casa o en grudo vamos a fijarla a los bordes. Pero primero con una cintica adhesiva vamos a fijar las paticas aquí en los bordes del cartón. Tenemos que tener una pieza pequeña aquí arriba que yo aconsejo que la hagan a la medida aproximadamente que tienen el teléfono celular con el cual van a firmar. Algo muy importante aquí es que hemos hecho una especie de pestaña para que el teléfono no se caiga. O sea si sencillamente ponemos esta superficie y una superficie así cuando lo recostemos va a estar a salvo pero ante cualquier movimiento del trípode el teléfono va a caer. No queremos curar eso. Por eso le hemos hecho como una especie de pestañita en la cual el teléfono va a quedar seguro y agarrado y además nos va a permitir ver lo que estamos filmando. Acá tenemos la cámara, tenemos visualizando la pantalla y podemos empezar a hacer nuestras fotos con el trípode que hemos fabricado. Cuando hablamos de documental animado pareciese que estamos ante una contradicción. Usualmente se asocia el documental al reflejo fiel y objetivo de la realidad y la animación a la recreación de mundos fantasiosos e increíbles. Entonces, ¿puede haber documentales animados? Pues sí, por supuesto. En la historia del cine y la televisión existen numerosos ejemplos del uso de la animación para recrear temas científicos, históricos, médicos y otras explicaciones técnicas. Vecinos, obra de Norman Malarren de 1952 es una recreación metafórica de la guerra a través de la historia de enemistad entre dos vecinos. Esta película, animada de nueve minutos, obtuvo premio Oscar a Mejor Cortodocumental en el año 1952. A la luz de nuestros días, han cambiado las categorizaciones y difícilmente hoy esta genial obra recibiría tal premio. No obstante, a la resistencia del mundo académico y de algunos cineastas, en la actualidad es creciente el uso de la animación en documentales. Con temas como la reconstrucción de la memoria, experiencias personales y particulares, subjetividades, padecimientos, o sea, historias que nos hablan de lo que la gente siente o de hechos traumáticos que han tenido que vivir, como los pasajes de la guerra. Un ejemplo muy demostrativo y magistral de este tipo de obras es el actometraje Bals con Bachir, de 2008, del israelí Ari Forman. Aquí la animación es el medio apropiado para acceder a los pasajes dolorosos que el personaje trata de reconstruir, mostrando sus traumas, los horrores y cicatrices vividos en la guerra del Líbano y las matanzas de Sabra y Shatila. Esta obra ha removido viejos esquemas del uso de la animación para captar realidades existenciales y humanas. Es un tema polémico que tiene muchos detractores y sufre de muchas incomprensiones. No debe encasillarse la animación como un género, es un medio expresivo de infinitas posibilidades, como diría el investigador Alejandro Koch. El documental animado en la contemporaneidad constituye una de las vetas más innovadoras, creativas y personales, no solo del documentalismo actual, sino de la cinematografía en general. En visitas anteriores a Animateca también hablamos de algunas animaciones que requieren de colocar lo que estamos animando sobre una superficie y poner la cámara desde arriba, o sea, cenital. Estos trípodes que hemos construido en el día de hoy también nos pueden servir para hacer este tipo de animación. ¿Cómo haríamos? Construimos dos trípodes, como este que ya hicimos. Y vamos a colocar aquí un soporte que nos permita colocar el teléfono desde arriba. Tenemos dos formas de hacerlo. Podemos construir otro aditamento de cartón. Siempre recuerden que estos trípodes debemos fijarlos a la mesa, ya sea con cinta adhesiva o colocando unos pesos en el interior de los trípodes que construimos. Y tenemos la opción de colocar el teléfono en esta posición. En esta posición, que yo le he hecho con cartón, con unos topecitos para que el teléfono no se caiga. Pero igual, si ustedes quieren tener mayor seguridad para que el teléfono no se caiga, le pueden colocar una prescinta que después se quita y no le hace ningún daño al equipo. Y también, además de este modelo, podemos hacer otro modelo, en el cual sencillamente hacemos un huequito por el cual vamos a tirar la foto, por el cual va a quedar la cámara del teléfono. Podemos precintar el trípode completo, o sea, esta pieza la podemos precintar aquí. Colocamos el teléfono, de modo que la cámara quede en el huequito. Y también yo le colocaría una prescinta para mayor seguridad, previendo que no se vaya a caer. Y realizamos nuestra animación de papel recortado o de plastilina plana. Movemos, tiramos, movemos, tiramos, movemos, tiramos, y nos queda en el teléfono nuestras fotos cenitales para hacer la animación en papel recortado. Espero que la construcción de estos trípodes caseros que hemos explicado en el día de hoy te sean muy útiles para hacer increíbles animaciones de Stop Motion. Recuerda, la creación es infinita. Tú puedes crear y todo lo que existe se puede animar. Nos vemos en una próxima visita a Animateca. Chao. 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 Gracias por ver el video.